Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Castañeda, soy artista conceptual para biofuegos AAA y he trabajado en producciones como The Last of Us Part II, Silent Hill Ascension, Horizon Call of the Mountain, entre otras. Y voy a estar este 30 de octubre en Uniad Campus Tijuana a partir de las 5pm dando una conferencia para todos ustedes y espero verlas por ahí. Saludos.